Este proyecto de investigación tiene por objetivo desarrollar tres prototipos de prueba rápida de bajo costo y que sea confiable y válida para la medición de arsénico cadmio y mercurio tres metales que ocurren de forma natural en nuestro país y que a su vez generan una exposición continua a largo plazo sobre los seres humanos generando un impacto negativo sobre la salud de las personas y de las poblaciones en general. Definitivamente contar con instrumentos de medición rápida en zonas alejadas de nuestro país donde no existen laboratorios toxicológicos que de por sí requieren personal capacitado, equipamiento sofisticado de alta tecnología y otras condiciones especiales nuestra propuesta ayudará significativamente y promoverá la vigilancia basada en las actividades y acciones de biomonitoreo utilizando estas pruebas. Consideramos de que esta propuesta es innovadora y permite a su vez iniciar una línea de trabajo, una línea de investigación importante para el Instituto Nacional de Salud dado de que el desarrollo de pruebas rápidas basadas en la nanotecnología, en este caso nuestra propuesta utiliza nanopartículas basada en un principio inmunológico y ninguno bromatográfico es una puerta de una ventana a las oportunidades para el desarrollo de nuevos ensayos que se enmarquen dentro de la problemática nacional y que brinden una oportunidad para mejorar no sólo los aspectos de diagnóstico sino sobre todo de vigilancia a nivel nacional. El financiamiento por Prociencia es una alternativa importante para las investigaciones en nuestro país. En ese sentido es importante de que los investigadores y los equipos de investigación en general, en particular del Instituto Nacional de Salud, puedan elevar sus propuestas a Prociencia y otras entidades financiadoras a nivel nacional e internacional en búsqueda de fondos que permita desarrollar este tipo de propuestas que van en beneficio de nuestra población.